Hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca y es fundamental destacar algunos puntos. ¿Qué es la enfermedad celíaca? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Y cuál es el tratamiento que la enfermedad celíaca tiene? En primer lugar, la enfermedad celíaca es la intolerancia total y permanente al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo avena cebada y centeno. Y también que se da en personas genéticamente predispuestas. Los signos son muy variados. Pueden tener de uno a varios síntomas. En los niños pueden presentar diarrea, vómito, talla pequeña, osteoporosis, problemas de piel. Las mujeres pueden presentar abortos espontáneos, menarcas tardías, retrasos puberal en ambos sexos. Depresión, o sea, cuando se diagnostica en adultos. Por eso los síntomas son muy variados. En el caso de cuando se diagnostica, el cuadro clínico sintomático es mucho más fácil para los médicos. Pero cuando es asintomático, generalmente se estudia el paciente porque tiene un pariente celíaco en la familia. El tratamiento que tienen los enfermos celíacos es la dieta libre de gluten. O sea, no hay permitidos. Siempre es la dieta libre de gluten, de todos los días. Y la incidencia cada día es mayor. Vemos, se están diagnosticando cada día más celíacos. Tenemos dos centros de referencia, el SIG-BANDA y el SEPSI, que están trabajando para el diagnóstico de la enferma celíaca. También se está por inaugurar un nuevo centro de referencia y se está viendo el equipamiento para otro centro de referencia. Para enfatizar y llegar a un diagnóstico oportuno, que eso es lo necesario para evitar que la población celíaca se enferme con enfermedades asociadas a la celiaquía. Y el PROPADEC, de manera alimentaria, con bolsines, está atendiendo alrededor de 1.700 personas en toda la provincia. Nos manejamos con los hospitales zonales y los puestos sanitarios del interior. Eso es fundamental destacar el labor que tiene la gente del interior, que se une a los celíacos para que nosotros podamos proporcionarle mercadería. El PROPADEC trata de llegar a la gente más vulnerable, que no tiene obra social, que no tiene ingresos formales. Entonces ahí es donde nosotros hacemos énfasis el llegar. Bueno, pues nos vemos ahí. Gracias por ver el video.